Hola, desde la representación estudiantil de pregrado ante el consejo de la UNS de Manizales hoy queremos reiterar la denuncia que hace más de un mes hicimos con relación a las CINCARTS el 21 de julio iniciamos actividades académicas nuevamente en la UNS de Manizales y aún no han sido activadas o reactivadas las CINCARTS que a muchas y muchos estudiantes les fueron entregadas en medio de la pandemia pues no todos los estudiantes de la UNS tienen para pagar internet dadas las condiciones socioeconómicas que el país nos tiene es por eso que hoy les queremos reiterar y exigir a la rectora Dolly Montoya reiterar la petición a la administración de la sede y al gobierno nacional a que a la mayor brevedad posible les solucionen esta situación a todas y todos los estudiantes que tienen las CINCARTS y que es la única forma de poder asistir a las CINCARTS en medio de la pandemia en medio de la virtualidad